Cielito Sur Catering Service se complace en presentar a su chef Bermar Santos, graduada del The Culinary Institute of America en New York. Junto a ella, profesionales de la industria culinaria te brindan el mejor servicio para ese día tan memorable en tu vida. Preparamos menús temáticos con la mejor calidad de los productos y cocina en vivo. Creamos los mejores menús al presupuesto que buscas sin tener que sacrificar calidad y servicio. En Cielito Sur Catering nos preocupamos por que ese día tan especial sea uno inolvidable. 787-259-4392